Ay que facha Me cago bien la gorra o me las quito Vean nuestro video Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de Opel 25x Hoy vamos a hacer preguntas Yo nunca nunca Básicamente Básicamente consiste en Hacemos preguntas Y el que lo hizo toma Y yo soy ese que él Víctor Víctor La Víctor Y bueno soy Alex Bueno vamos a ver Pero yo te lo terminaste Tenia que era para el video Yo nunca he robado en una tienda Yo no Vos no Ni en la que trabajas No Yo nunca Me he vestido con ropa del sexo opuesto Ahí Yo no Yo así jugando Ok Y así nunca nunca Y yo no entendí Para pero Cuéntame ¿Con quién estabas jugando cuando te vestiste? Con amigos Dos Aquí estaba jugando No No Quería tomarlo Ah si me llamo ¿Te acuerdo? Si te voy a crear Sí Yo nunca he estado con nadie de mi familia No No Una vez por el ¿Vos? Yo 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 nunca He dudado de mi orientación sexual Orientación sexual Orientación Sexual Como que Que soy hombre y querías ser mujer Algo así No De tu orientación De que Si Alguna vez dudaste Si te gustaban los hombres o las mujeres Crickets 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 Si 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 ¿Naciste sabiendo lo que te gustaba? Si No No sé Yo nunca he creado una cuenta falsa en las redes sociales Uh Si ¿Y para qué? A ver Para instantear A ver Uh Qué tóxico ¿Y vos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y para Toxiquear ¿Con quién? Un poquito Yo nunca he perdido el conocimiento Ay ¿El qué? El conocimiento Olvídate Dice Yo nunca nunca he sido infiel No No Poco De Yo nunca he pasado Más de una semana sin lucharme No Por favor Un montón No 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 Uff, ¿sabes cómo? Pensé... ¿Puede ser sueños...? Sueños... Para... ¿Atajes de sueño? No, no. ¿Vos decís... Parálisis de sueño? Decís vos. Y sí, puede. ¿Sabes que en los pernos yo tenía un...? ¿Una parálisis de sueño? Sí. ¿Y qué viste? Hice un montón para hablar español. No, 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 no. Yo soy en inglés. No, 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 no. Yo duermo solo. Uff. Puedes dormir. Ok. Yo nunca me he dado un desnudo a la persona que he buscado. Olvídate que... ¿A la persona? ¿A la persona de alguien qué? Es que me gustaba. Ah... no, no. No. ¿En serio? Pregunta. Después se lo corta. No tiene que decir nombre. Se lo corta pero con todo. Hermano, por favor. ¡No! Marquillo. ¿Y sabes que a esa va a tener nervios? ¿En serio? ¿Lo viste o no lo viste? No, pero sí. Lo, obvio lo elimine. Obvio. Obligate. Pero antes que lo viste. No, no, no. Era... Maludada. Ah, bueno. Menos mal. Menos mal me lo mandaste hace poco. Eso podía eliminar. 50 veces. 50 veces. Ok. Olví, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pagate el pregnancy, ¿eh? Yo nunca he quedado en ridículo al intentar ligar a alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi español es un poco de... ¡Jajaja! 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 Yo no. Yo no intento. ¡Vámonos a ver si! ¡Jajaja! No, pero no quedan ridícula. ¿Cómo quedaste ridícula? Sí... ¿Qué? Me he detonado en un pedo siempre con esto. Mi español es un poco de... Olvida. ¡Jajaja! Yo nunca he tenido sexo por teléfono. ¡Uff! Ya me la uso en noches. Está eficiente. Antes no es igual. Sí, ponela chiquito. Chiquito. Sí, ahí no existe mucho. No existe WhatsApp. Ok. Y la noche es free. ¿En serio? Por teléfono, sí. ¡Uff! ¿En serio? Yo nunca recibí una mosquetada en público. ¿Cosquetada? No. ¿Cachetada? No. ¡Uff! ¿Sí? ¿De mi mamá? ¡Ah! A ver. No, 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 no. Bueno, tomá. Sí. Pará, vos estás... Hace rato un montón de preguntas y recién estás ahí, boludo. Pará, igual la estás tomando. Sin preguntas. Sí, nunca, nunca. Mirá, no tomaste. Yo nunca he deseado la muerte a alguien que está hoy aquí. No. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Nunca le he deseado la muerte a alguien que está hoy aquí. ¿De la muerte? ¿No se has deseado la muerte a nosotros? What the fuck? A vos. Te amo. ¡Hoy! No, no. La muerte. O sea, la muerte. ¿Quién? No. ¿Vos quieres que él se muera? ¿Le has deseado que él se muera? ¿O que yo...? What the fuck? ¿Y vos quieres que él se muera? What the fuck, bro? Él se muera. Yo nunca he dado... Yo nunca he dado un nombre falso. ¿Eh? ¿Alguien? Sí. Vos sí. Callate. Me ha dado un nombre. Beces en aprender el nombre. Afecto mucho que dice la píxtora. No, yo te amo y... no te... no quiero que te muera. No lloras a mí, no. No puedo. Siguiente. Yo nunca he llorado de mentira Para conseguir algo Yo nunca he llorado de mentira Para conseguir algo ¿En serio? Yo nunca he enviado un mensaje a un ex Sin motivo Bueno, sí Yo nunca he vomitado encima de alguien Los pies cuantan ¿En serio? Fuck you ¿Te vomitó el pie? Tomando a su voz ¿En serio? ¿En dónde? En un taxi Con las zapatillas blancas ¿En el taxi vomitante? ¿Para en el taxi? ¿Adentro? Sí, en el taxi ¿Pasa que no sucio el auto porque me cayó ando en las zapatillas? ¿Y qué dijo el doctor? No sé, el doctor No se dio cuenta Vomitó en silencio ¿En serio? ¿En cómo era la persona? Estaba acá Estaba con la cabeza en mi pierna Y solamente hiciste Y empezaste a vomitar Y me cayó todo por el pantalón Y se me metió dentro de los zapatillas ¿Adentro? Sí Uh Perdón Vaya, te perdón ¿Puedes? 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 Ay, no Sí Y después me salpico un poquito ¿Puede que me mande una foto para con él? Sí 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 Y después la pelea la estoy viniendo Nunca he tenido una pelea en público ¿Una qué? Pelea Uf, con el daje No, yo no Yo no tuve ¿Para cuántas veces peleaste? Ah, claro, claro Pensé que pelea de De golpes, claro ¿También? No Yo sí Realmente Un mal Machirulo Yo nunca me quedo dormido en la casa de un extraño Dale, tope ¿Qué получается el polvo? No, 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 no dice No, 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 no dice Extraño de Definimos extraño y no sé tomando más no sé yo nunca he ignorado un conocido un público como yo nunca Pior cosa es que estoy sin ganas para mí. Yo nunca, nunca he mantenido relaciones con alguien diez años mayor que yo. Olvídate de sí. Es normal, literal, vas a ir ahí nomás, tres cuadras. Ok. I know, tipo normal, chill, tranqui. Y vos no quieres ir a nadie. Ojo, tal. You know, man, you know, I don't know. Pero no saludas, o sea, si yo paso no me saludas porque... Malo, man. Y va con uno o una media cara. No saluda porque va con otra media cara. Yo nunca he usado el cepillo de dientes de otra persona. No, 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 no. Yo nunca he practicado hablar en público frente al espejo. ¿Qué? Hablar. Hablar en público frente al espejo. Hablar en público frente al espejo. Hablar en público frente al espejo. ¿Vos? En el cole. En el cole se comiendo. ¿Qué pasó? ¿Vos no practicás tu español? Nunca... He tenido una relación abierta. No. No. ¿En serio? No. Nunca. Soy muy... ¡Tóxico! Ajá. No, no soy tóxico, pero no puedo. Sí, soy. Fíjate. No, no soy tóxico. 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 de Educación Física No, a mí no Ok Yo nunca he tomado la pastilla del día después Yo nunca he pensado en otra persona durante el sexo Sí Yo nunca he buscado en Google las posiciones sexuales del Kamasuna ¿De quién del Kamasuna? ¿Qué es eso? El libro de las posiciones sexuales ¿En serio? Sí, hay un libro Nunca me he reído tanto que haya escupido mi bebida Sí, olvidaste No, o sí, sí Pero no escupido, que se te cae Escupido es un montón Encima una vez De un amigo Sí ¿Tienes la cara de tu amigo? Sí Me estás jodiendo ¿Quieres? ¿Quieres comentar? Ok Última pregunta No Ok Nunca he ido a una fiesta a la que no me invitas El colado El bilate Para ver a mí Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Así que no olviden suscribirse al canal Dale like al video Y vernos en el próximo Estamos subiendo videitos toda la semana Así que Así que no olviden comentar el video Que nos servía mucho para seguir creciendo No 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 No